Y esta es una que a usted le interesa porque Fasecolda reveló las 10 intersecciones en la capital más peligrosas, donde más se presentan accidentes y donde los principales protagonistas, desafortunadamente, son los motociclistas. Vamos de inmediato con nuestro compañero Camilo para que nos explique un poco estas cifras. Y Camilo, ¿en qué lugares de la ciudad es más peligroso transitar? Lo escuchamos. ¡Gracias! 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 Además de eso, le siguen posteriormente los vehículos de transporte público y los vehículos mixtos. Sobre eso también se refieren los expertos en movilidad, quienes manifiestan que deben implementarse mejores estrategias de seguridad vial para reducir las cifras de sinestralidad que están ocurriendo en Bogotá y en el país. Muestran el grave desempeño de la seguridad vial, especialmente con respecto a motocicletas. Y pues nos muestran no solo unas estadísticas muy graves, 80% de los heridos tienen que ver con motocicletas, sino también los puntos críticos de la ciudad de Bogotá, donde se presentan el mayor número de siniestros con muertos y heridos. Estos puntos tienen que ver con intersecciones de vías principales de la ciudad, especialmente intersecciones de la avenida Boyacá, de la avenida de las Américas, de la autopista Sur, y se concentran en el extremo occidental de la ciudad. Pues ustedes acaban de escuchar, los expertos manifiestan su preocupación por esas intersecciones. Como les comentaba anteriormente, aquí transita bastante vehículo y también diferentes actores viales que generan ese tipo de siniestros viales por las imprudencias, como por ejemplo, si saquear entre vehículos por parte de los motociclistas y también no respetar los límites de velocidad que hay en la ciudad. Esto genera también inconvenientes en el momento que puede llegar a ocurrir un siniestro vial. Recordar la ciudadanía que son 270 personas que lastimosamente han fallecido durante este 2023 y que también sobre esas 270 personas son motociclistas o fueron pasajeros de motocicleta que perdieron la vida. Durante lo corrido del presente año ya son más de 60 personas que han fallecido conduciendo este vehículo, así que es importante tener los elementos de seguridad adecuados y de igual manera tener precaución cuando se conduce en los diferentes corredores viales como lo es la carrera 30 con la conectante de la calle 26, una de las vías donde más se registró los siniestros viales durante el 2023 según Fase Colda. Por ahora, con estas imágenes los dejamos, continúen con más en Arriba Bogotá que si les responde la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV